El problema que intenta resolver es cómo hacemos nosotros el despliegue de aplicaciones en muchas máquinas, donde muchas para Google significan miles y para nosotros significan decenas, más o menos. Una de las cosas que tiene Kubernetes es que hace que tus aplicaciones se cubren ellas solas, el self-healing que hablan. Y esto no solamente proporciona o implica ciertos cambios en cómo se ejecuta y se accede a la aplicación, sino cómo se mantiene y cómo las empresas tienen que cambiar la forma de organizarse. Los de Tyga creo que están ahí por aquí. Hace no mucho pusieron este tuit. Esto es una de las cosas que Kubernetes intenta resolver. No tienes que decir, mira, vamos a cerrar para que tú puedas hacer todos tus cambios y luego levantamos otra vez. Tienen unos mecanismos que permiten que no tengas que tener downtime. La clave está en cómo hagas tú tu aplicación. Lo importante no es, oh, yo pongo cualquier aplicación en Kubernetes y ya está, magia. No es exactamente así. Perdón. Kubernetes te ayuda y te sugiere y te empujará a hacer ciertos cambios que hará que tu aplicación sea mucho más estable y robusta. Ayer decía Resilient. ¿Qué es lo que pasa? Probar Kubernetes cuesta un poco porque montar clusters y hacer historias es un poquito complicado. Entonces, hay este proyecto que se llama Catacoda. Es de un amigo mío que se llama Ben. Y básicamente tú aquí en Catacoda puedes ir y experimentar con un cluster. Es una página web que funciona en tu navegador. Te permite hacer un interfaz web y puedes probar un Kubernetes. En Catacoda tienes cursos para aprender y ejercicios. Puedes aprender Docker, puedes aprender Kubernetes, puedes aprender muchas cosas. Pero bueno, una de las cosas que es para mí muy atractiva es que con un navegador puedes probar Kubernetes. Si queréis, Google ofrece 300 dólares si os registráis en el Google Cloud para que podáis probar las features y los productos que tienen en Google. Ha de ser un registro nuevo. Si tenéis cuenta, en Cloud no sirve. Pero bueno, si os apuntéis. Y entonces en Google Cloud lo que hacen ellos es que tienen el Container Engine que básicamente es un cluster de Kubernetes que ellos te mantienen en el máster. Entonces tú nada más te has de preocupar de lanzar dos aplicaciones y desplegar dos aplicaciones y utilizarlas. Muy bien. Vamos a empezar con los Django. Antes de empezar con Django, ¿cuántos de aquí utilizáis Docker? ¿Cuántos de aquí utilizáis Docker en producción? Algunos. Algunos. ¿Cuántos de aquí utilizáis Kubernetes? ¿Cuántos de aquí cubiertas en producción? Muy bien. Bueno, pues Django. ¿Cómo hacemos el despliegue de un Django que sea pequeño? Es súper clásico. No hay mucho misterio. Tenemos Reverse Proxy delante, Static y el Django. ¿Cómo lo hacemos con dos Djangos? Pues más o menos lo mismo. Pues cambiarlo un poquillo y decir, bueno, pongo el Static en el NGNX y ponemos los Django en dos máquinas diferentes. Tres Django. Esto vamos a estar aquí hasta llegar a, yo qué sé, 500 Django. Pues es más o menos lo mismo. ¿Cómo es el Enterprise Django? Esto ya es una cosa más atractiva. Pues resulta que es lo mismo. No hay Enterprise Django. ¿Qué pasa si queremos utilizar un Django que sea muy grande? Creo que Instagram en sus orígenes era Django. Crecieron, crecieron, crecieron y sufrieron varios problemas. Pues básicamente es el mismo modelo. Tienes un load balancer, pones los statics en un CDN y un clúster de bases de datos. No cambia mucho. ¿Por qué estoy enseñando esto? Porque quiero que notéis el patrón que se repite siempre. Es ver, yo tengo mi runtime y en mi runtime lo meto una máquina y entonces lo que hago es que ahora va a ser meterle más máquinas. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas máquinas necesitas? Una de las cosas que hemos visto utilizando Kubernetes es que normalmente la utilización de los clústeres o de los sistemas cloud es muy baja. En el Ministerio del Interior inglés, por ejemplo, cuando hicimos el estudio teníamos una utilización de un 15%. 15% en Amazon, pues significa que si estás pagando 100.000 realmente estás utilizando 15. No te podías ahorrar todo eso si tuvieras un sistema que te permitiera utilizar los recursos de forma más mejor. Entonces, ¿por qué queremos nosotros mejorar el entorno ese de coger y cambiar mi máquina por un contenedor? Porque nosotros seguimos haciendo las cosas de una forma y nos funciona, ¿no? Pero en algún momento has de parar y decir, bueno, un momento, un momento. ¿Puedo realmente escalar utilizando mis máquinas? Es realmente la mejor forma de hacerlo. Entonces, una de las cosas que se han visto claramente es que una máquina o una virtual machine no es la mejor forma de hacer un sandboxing. Es decir, bueno, yo tengo mi aplicación, la pongo en mi máquina y mi máquina es básicamente intocable. No puedo poner dos aplicaciones diferentes en la misma máquina. No podemos poner cosas como, por ejemplo, test y producción porque lo que no queremos es que una fastidie la otra, ¿no? Entonces, hacemos un sandboxing con máquinas y el problema que tenemos es un problema de recursos y de escalado. Y otra cosa que pasa es que el manejo de estas máquinas se vuelve muy complejo. Entonces, bueno, solución, utilizamos Docker. ¿Cuál es la gracia que tiene Docker? ¿Qué es lo que nos permite hacer Docker? Docker, básicamente, nos proporciona aislamiento. De hecho, lo que hace Docker es definir un contrato muy claro entre la máquina y el contenedor. Ahora mi aplicación ya no tiene que interactuar con la máquina. Básicamente, mi aplicación con sus dependencias está metida en un contenedor. Y cuando yo tengo que hacer el despliegue de un contenedor, da igual que sea un contenedor de Django o un contenedor de Java o un contenedor de lo que sea. Podemos poner tantos contenedores como físicamente sea posible en la máquina. Entonces, de repente, el sistema de decir tengo tres versiones de la misma aplicación corriendo en... Tres versiones diferentes de la misma aplicación corriendo en una misma máquina es posible. En Django que tiene es el VirtualM y estas historias puedes más o menos hacerlo, pero en Java, si tienes una versión de Java, no puedes poner otra. O si hacemos cosas un poquito más esotéricas. Pero básicamente es una limitación que nos está creando la infraestructura con la que estamos trabajando. Entonces, Docker te proporciona eso. Tienes el aislamiento. ¿Qué más? Porque el aislamiento se puede conseguir de muchas formas. Ayer hablábamos de los jails de FreeSB. Bueno, hay una de las cosas más cachonas que tiene Docker es que él te crea un binario, como los RPM o los devs o los jars, pero además proporciona una capa de transporte. El DockerPull y el DockerPush. Eso quiere decir que yo, desde mi sistema de CI, cojo, hago el build de mi imagen, lo mando a mi registry, que es básicamente un repositorio binario. Y entonces, desde otro lado, lo que hago es acceder a ese registro y hacer el pull de mi imagen. No solamente tenemos un sistema que nos permite aislar el runtime, sino que además nos permite moverlo. Entonces, aparece Kubernetes y dice, vale, este patrón que habéis visto con Docker, os lo voy a aplicar yo a todos los recursos que tenéis vosotros. Y lo que hace Kubernetes es definir una API, un contrato con todos los recursos de vuestro clúster. CPU, máquinas, discos, red, todo esto. Ya no hay que hacer interacciones en la máquina o hay que saber cómo funciona el IPTables. Lo único que hay que saber es la API que tiene Kubernetes. Y a través de esa API lo hacemos todo. Entonces, cuando me preguntan a mí, ¿cuál es la diferencia entre hacer cosas con Kubernetes o hacerlo con el host? Es básicamente, es que en Kubernetes tú tienes que tratar con una API, más simple o menos simple. Pero si estás tratando con el host, tienes que saber cómo haces el build de tus imágenes o de tus aplicaciones, cómo haces el despliegue de tus aplicaciones. Y ese despliegue empieza, puedes utilizar Chef, Puppet o Ansible o algo por el estilo que te permitirá automatizar ciertos aspectos, pero aún así tienes este mundo que es hago mi build, hago mi despliegue y hago el acceso. Y esos son tres mundos diferentes que Kubernetes dice, bueno, yo te doy una API para que tú lo hagas todo. Kubernetes proporciona primitiva... Unas fracciones que se ajustan muy bien a cómo las aplicaciones funcionan en sistemas. Tenemos el concepto de POT. Cuando la gente me pregunta, normalmente yo digo, ¿tienes un proceso? ¿Tienes un contenedor? Mete un proceso, un contenedor por cada proceso. Si tienes una aplicación que son tres procesos, te hacen falta tres contenedores. Entonces, el concepto de POT es, bueno, tú puedes definir un POT en el que hay tres contenedores diferentes. Y ese POT es una abstracción que proporciona una IP única y un file system que es común. Que sea el file system común no quiere decir que puedes acceder de un contenedor al otro. Para acceder de un contenedor al otro has de utilizar volúmenes, pero te permite la facilidad de coger algo de un contenedor y ponerlo en el otro. Te permite contenedores interactuar entre ellos. Si no utilizas Kubernetes y utilizáis Docker a mano, uno de los principales problemas que tenemos con Docker es cuando haces el binding de los puertos, que tú le dices a tu contenedor, este puerto que tienes en esta máquina, hazme el binding a este del contenedor. Entonces, tienes un puerto de la máquina que está ocupado. Y eso se puede manejar hasta que el número de contenedores y máquinas que tienes llegue a cierto punto y dices, bueno, ahora yo manejar manualmente mi mapeo de puertos y contenedores en máquinas se vuelve un infierno. Entonces, Kubernetes resuelve ese problema muy fácilmente con los servicios. Tú cuando arrancas un POT, él le da una IP, el POT le dice, este contenedor tiene que estar accesible a través de este puerto, el 80. Si arrancas otro POT, como tiene otra IP diferente, ese puerto 80 está libre, puedes también hacer el binding de ese puerto 80. En el host, lo que ocurre es que Kubernetes dice, el puerto 80 de este contenedor se mapea al 32.220, y si intento arrancar otro, dice, bueno, el 32.220 está ocupado, pues te doy al 32.221. Pero tú no tienes que hacer nada, lo hace él. Entonces, el siguiente problema es cómo accedemos a estos POTs, cómo gestiono yo el acceso de, bueno, tengo este dominio y este dominio tiene que acceder a estos contenedores que tienen estas máquinas. Esto lo hacíamos en Amazon con los ILBs y mapeando máquinas y tal, y los puertos, y se complicaba muchísimo. Entonces, tienes más de 10 máquinas y contenedores haciendo esto, la gestión manual se complica bastante. Entonces, tenemos el concepto de servicios. Un servicio, básicamente, es la abstracción de este proceso. El servicio, es decir, tú defines un servicio en Kubernetes y le dices, mira, todos los POTs que cumplan esta condición serán accesibles a través de este servicio, y este servicio es accesible de forma pública o de forma privada. Y ya está. Con eso conseguimos que cuando tus POTs o tus aplicaciones tienen que consumir otros contenedores, en vez de ir al contenedor directamente, lo que hace es llamar al servicio que has definido, y es la abstracción que el cluster se encargará de gestionar. Si mi POT se muere, el servicio lo elimina de la entrada del registro y cuando el nuevo POT se crea, lo añade. Entonces, tú no has de gestionar nada, no has de cambiar nada. Son como los load balances. Otra de las cosas que aparece con Kubernetes es el concepto de deployment. Ahora, para hacer mi deploy de mi aplicación, yo lo único que voy a hacer es definir un archivo, un YAML file o un JSON, y ahí le puedo explicar qué es lo que quiero desplegar y cómo quiero que se haga ese despliegue. Y además, puedes especificar cuántas réplicas quieres correr con tu aplicación. Y esto es lo que os decía antes de que cambia, porque toda esta información que tenemos nosotros ahora en este contrato, estaba antes puesta en un Jenkins, en un CircleCI, o en algo externo. Ahora es totalmente interno. La gente que monta la aplicación dice, y quiero desplegarla de esta forma. Porque puedes hacer el rolling update, por ejemplo, y decirle, bueno, yo ahora tengo 10 POTs corriendo en mi aplicación y ahora voy a salir a la nueva versión, ahora quiero que me vayas cambiando y me actualizas a la versión nueva, uno a uno, o de dos en dos, o de tres en tres, o tú mame cinco y levántame diez. Toda esta habilidad de cómo gestionar los despliegues, manualmente también se puede hacer si tienes la habilidad de escribir un montón de bash y de interactuar con tus cloud providers, pero con comerte simplemente es ir a un descriptor y decirle, toma, haz esto, arreglado. Tiene otras primitivas, como los Demon Sets, quiero correr algo en cada máquina, o el escalador horizontal de POTs, que es el concepto que tenéis en Amazon con el autoscaling, pues es lo mismo, pero con POTs. La única cosa que hay que notar es que tú lo que tienes es un clúster. Los clústers de tipo Mesos o Kubernetes no se hace el shrinking y el growth del clúster no es tan rápido como ocurre con Amazon. ¿Por qué? Porque tú tienes unos recursos y quieres hacer una utilización de los recursos, pero normalmente no estás yendo a bajar. Ahora me voy a meter a tres máquinas nuevas, ahora de aquí a diez minutos ya ha bajado el pico, ahora le quito cinco. Esto no ocurre así con Kubernetes. De hecho, si vosotros tenéis un clúster, el tamaño del clúster puede cambiar, pero le tenéis que dar tiempo a que el clúster se normalice. Y si tenéis este problema, luego venís y hablar conmigo y os explico un poquillo más. O sea, es posible, pero el autoescalado se hace a través del HPA, que es básicamente lo mismo. Ya dices a los POTs, sí, tu CPU pasa de tal, crea más. Y sí. El Ingress Controller es una cosa que es un poquito confusa para alguna gente y es muy simple. El acceso público a tu clúster se define igual. Coges el Ingress y le dices estas URLs o estas IPs llaman a estos servicios de Kubernetes. Se acabó. Entonces, lo que ocurre es que tienes unos controles especializados que se encargan de coger este tráfico de fuera y meterlo dentro del clúster. ¿Y lo que ocurre en seguridad? ¿Eh? ¿Sería un poco la sensación de seguridad y el Ingress Control? No, el Ingress Control simplemente es acceso. La seguridad te la proporcionan los Network Policies y los Tokens. Una de las cosas que Google descubrió con Borg es que es muy importante que tú puedes hacer un subset y que puedas poder diferenciar aplicaciones y qué es lo que ocurre en tu clúster. Y es una de las cosas que ellos no tenían y en Kubernetes montaron y son los labels. Entonces, en Kubernetes puedes poner labels a cualquier cosa. Y además, puedes decirle este servicio lo que hace es irse al clúster y mirar y dime todos los pods que cumplen esta condición que tienen estos labels. En torno, igual, producción y aplicación, versión, yo que sé, 1.2. De repente, tienes un servicio que básicamente ataca o que sirve a estas condiciones que tú has definido con los labels. Y esto es muy importante porque si tienes un problema, teníamos un problema que teníamos un memory leak y teníamos nuestra aplicación, teníamos 10 pods y había uno que nos estaba dando problemas. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue matar el pod. El problema se fue. Estupendo. Aparece otra vez. Te hace falta tener algún mecanismo y decirle, bueno, me hace falta poder estudiar esto que hay en esta máquina o en este contenedor de forma aislada. Entonces, lo que hicimos es te vas a los labels y le quitas los labels al servicio y de repente dice, ah, este pod que antes tenía este selector ya no lo tiene, pues lo saco de mi servicio, ya el tráfico ya no llega a ese pod y además el scheduler dice, bueno, tú decías que querías tener réplica 10 y con estas condiciones que estos selectores se cumplieran y ahora descubro que solo hay 9 pues te creo uno nuevo. Entonces, lo que conseguimos es que una aplicación que tenía un problema la separamos y entonces al cabo de unas cuantas horas vino el ingeniero que sabía de aquí va el rollo y hizo el debugging ahí. Entonces, puedes coger y separar y aislar un componente que está dando problemas y no hace falta que lo limites. Puedes utilizarlo luego para hacer debugging para hacer lo que tengas que hacer. Los levels son muy importantes pero la gente normalmente no las utiliza mucho. Es como el Gmail. ¿Cuántos de aquí utilizas Gmail con etiquetas? Pues no hay mucha gente. La gente que las utiliza y tiene filtros y tal dice, esto es la bomba. Sí, pero históricamente cuesta que la gente lo utilice. Otras primitivas que proporciona Kubernetes son los jobs. Esto de los jobs es básicamente tareas. Finalmente, ahora en la 1 o 4 tenemos los schedule jobs que es un cron job de toda la vida y luego hablo de las tareas un poquillo más. Namespaces es básicamente hacer un clúster virtual. Según Google, tú realmente el concepto de entorno no existe en sí. Tú tienes una serie de máquinas, tu clúster básicamente traes las máquinas entonces tú lo que defines es un clúster virtual donde pones tu aplicación y lo que te diferencia que sea desarrollo, test o producción no es la máquina sino las fuentes de datos. Esto es un concepto que cuando vas a montar Kubernetes en la Enterprise choca mucho. La gente le da un poco de que me estás juntando y yo no tengo test. Pero realmente te proporciona muy bien de flexibilidad. Tenemos las cosas como secrets y como volúmenes y como pets que lo que hace es abstraer conceptos complicados como el acceso a disco o la gestión de secretos de passwords y de... Sistemas como Bolt de HashiCorp resuelven el problema de los secretos muchísimo mejor y de hecho lo que hacemos normalmente en Kubernetes es integrarlo con Bolt. Esto es básicamente un pod. En un pod podemos definir los metadatos los labels los nombres etc. Podemos definir la imagen podemos definir los recursos que ese pod tiene que consumir podemos definir los límites este pod si puede consumir yo que sé 500 megas si llega a 2 gigas mátalo. Podemos definir los parámetros y podemos definir los health checks y los health checks es una de las cosas que son muy importantes porque hasta ahora el health check ocurre fuera operaciones en carga de hacer la gestión de decir si esta aplicación está levantada o no. Ahora lo que tenemos que hacer los programadores es poner los health checks dentro del pod y es el propio pod el que dice estoy healthy sígueme mandando tráfico. Vale. Pues vamos a mirar cómo se puede aplicar estos patrones a Django. Y básicamente el concepto es muy simple es tal cual tú tienes un ingres control que te mandará tráfico defines tienes los 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 DNS que quieras y tienes un pod puedes separar el pod y decir tengo un pod para el nginx y tengo un pod para el el unicorn entonces por ejemplo si queremos hacer esto es decir créame esta aplicación con dos réplicas tendremos este este modelo si ahora vengo yo y le digo necesitamos más 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 nodos porque la carga no es suficiente pues bueno podemos hacer el escalado y acabamos con este sistema y esto es muy parecido a lo que os estaba enseñando antes de las máquinas lo que pasa es que aquí no tratas con máquinas tratas con pods y el concepto de máquina y de todo lo que hay por debajo desaparece si tienes que que hacer Django con con un mogollón de throughput ¿no? tu red realmente es un problema la gracia de que te proporcionan los mecanismos para que tú empieces a separar los componentes que te hacen falta en este caso puedes definir un ingres y te montas tu propio control que es el que se encarga de saber cómo gestionar y qué hacer con el tráfico y este es el modelo definimos los nodos verdes son mis controladores que acceden el tráfico público accede a estos nodos y estos nos encargan de repartirlo y lo reparten pues por defecto los reparten en round robin pero tú puedes decir no si te metes en esta máquina quiero que consigas que mandar el tráfico a los pods que están más cerca tuyo y eso es una cosa que el controlador sabe es un controlador que no es el default tienes que hacértelo tú pero te permite la habilidad de decir bueno yo le puedo montar un controlador o otra de las cosas que hacen es bueno yo quiero que es que pongas los pods en las máquinas que son más baratas y entonces las que son más caras cuando no tenga utilización las paro o quiero que me pongas pods en diferentes acetas o quiero que me pongas pods o no quiero que me pongas pods que cumplan estas condiciones juntos entonces esto es el controlador el que se encarga de decir bueno lo pongo de esta forma o lo pongo de esta otra entonces en Django tenemos todas estas instrucciones ¿no? el migrate el create users todas estas cosas que la gente hace así manualmente entonces lo que ocurre con Docker y concurrentes es que todo esto se convierte en contenedores que hacen tareas lo que hablábamos antes de jobs en en la gran mayoría de sitios donde he estado yo lo hacemos todo con contenedores tú quieres hacer un alter table te montas tu contenedor que hace un alter table tú quieres hacer una migración de datos tienes un contenedor que hace quieres hacer un test yo me monto un contenedor que hace un test la gracia que tiene el job es que te ejecuta un pod una vez con un ID y no te deja que nadie más lo utilice entonces ¿cuál es la diferencia entre correr un test en Kubernetes y correr un test en Jenkins en Jenkins el test lo puedes repetir en Kubernetes podrías pero el ID cambia no hay forma de cambiarlo y es básicamente cambiar un poco el concepto lo que hace en el momento es Jenkins es el que coge y le dice a Kubernetes ejecutame esta tarea ejecutame este job que es el que hace el test y el resultado se manda al Jenkins es básicamente es hacer lo que hemos estado haciendo pero de otra forma y lo que hablamos es intentar utilizar Docker en cada diferente componente y actuación que tengas que hacer con el cluster entonces les voy a enseñar un poco el Lysack yo coge y le digo a la aplicación haz un deploy de de esto es para trolearos de Mongo como siempre esto básicamente es una arquitectura clásica de un clase de Kubernetes ahora queréis que sea WebScale pues le pones un Mongo y si haces un WebScale imaginaos que queremos hacer esto queremos hacer el despliegue de mi aplicación y queremos 8 réplicas pues lo dices a Kubernetes y Kubernetes coge y te pone 8 réplicas y ahora por lo que sea tenemos un fallo en 2 de los pods entonces la schedule está mirando y se dice hoy tú querías 8 y solo hay 6 ahora te pongo 2 más otro problema que puede pasar no es que el proceso se muera sino que la máquina se muera ¿qué pasa si la máquina se muere? pues lo mismo teníamos esto y ahora hay unos cuantos pods afectados pues Kubernetes te lo reschedula no no nos afecta a nuestra aplicación el hecho de que las máquinas se mueran o que los run times o los procesos se mueran el reschedule es el que se encarga de vigilar de que tu aplicación esté de acuerdo a lo que tú has especificado y lo que hemos especificado es esto y él hará todo lo posible porque esto se cumpla ya sea porque tu máquina se muera o ya sea porque tu proceso se muere entonces estas arquitecturas lo que hace es que sugiere que empieces a partir tus aplicaciones grandes y empieces a crear lo que se conoce como microservicios un microservicio es básicamente una unidad de proceso pequeño y la gracia es que un equipo suficientemente pequeño sea el responsable de ese servicio el gran problema que tenemos en informática no es ponerle nombres a las cosas es la gestión de los recursos de las personas sabemos que mantener y dejar un equipo grande muy complicado entonces después de hacer el SOA el servicio de orientación que falló porque nunca se tuvo en cuenta la gestión de gente del personal aparece el concepto de microservicio que básicamente dice no pero es que los equipos han de ser pequeños y esto es un ejemplo claro de cómo fue un microservicio antes cuando en el tour querían cambiar la bicicleta había un pavo que tú me das la bici y te doy la nueva ahora lo que se hace es no mira tengo uno para recoger la bici y uno para darle la bici y entonces tú dices no pero es que yo me lo he montado y yo solo soy capaz de hacer el gestión de las bicicletas ya pero es mucho más efectivo y ya está no hay que preocuparse y esto es una representación de lo que ocurre cuando es un monolito grande y un microservicio el rollo de los microservicios es que son mucho más ágiles y son mucho más ágiles no porque sean mucho más guays sino porque son mucho más pequeños y el equipo que lo gestiona son también más pequeños esto de Kubernetes es una cosa que es muy nueva y he encontrado de mogollón de fricción en muchos aspectos dimos en Madrid un workshop al principio de año queremos hacer otro en Barcelona si queréis que se dé en vuestra ciudad hácedmelo saber e intentaremos que son workshops que duran un día y son gratis tengo bastante material en mi GitHub sobre cómo empezar a hacer cosas con Kubernetes y lo que os recomiendo es que vayáis ahí y empecéis a mirar y si no me mandáis un tuit o lo que sea y os he hecho un cable y hasta aquí todo el mundo tenemos pocas preguntas pocas preguntas ¿cómo compara con Swarm? ¿cómo compara con Swarm? So Docker Swarm es especialmente en la versión 1.12 es muy nuevo yo de Docker Swarm he visto una empresa solo que tenga Docker Swarm en producción tienen cuatro máquinas la gracia de Docker Swarm es que es la API que tiene Docker ahora en vez de utilizar un contenedor pues utilizar un set de un número definido o indefinido de máquinas para hacer eso la 1.12 cambia y es más el modelo que utiliza Kubernetes pero Kubernetes se encarga de proporcionarte la abstracción y hablar un nivel mucho más alto se interesa por las aplicaciones Docker Swarm es básicamente contenedores la realidad es que no tenemos mucha experiencia con Docker Swarm en producción es muy joven todavía ¿posible? sí pero no tú tienes un pod y ese pod representará es el equivalente de tu máquina virtual ¿vale? entonces tú tienes un IP y lo que tú haces con tus contenedores es decirle yo quiero utilizar estos pots estos puertos y es el clúster el que se encarga de mapearte es decir este puerto de tu contenedor lo mapeo a este puerto del host de tal forma este de aquí al host de esta otra forma tú no vas a hacer el mapeo contenedor host tú haces el mapeo es decir este servicio que se accede por el puerto 80 creo que vaya al contenedor al puerto 8080 ¿vale? entonces esta flexibilidad en el pod tú haces mi contenedor escucha en el puerto tal y luego en el servicio dices mi servicio se accede por el puerto tal y va al contenedor al puerto cual ¿vale? ¿es complicado llevar el control de los logs a nivel de desarrollo de los puertos lo que ocurre con Kubernetes es que tú te olvidas de las máquinas para ti el concepto de máquina no existe ¿no? tú como programador que haces tu despliegue de aplicaciones te encargas de eso de saber cómo tus pods interactúan con el clúster y poco más ¿qué pasa por las máquinas? eso no te importa los logs de tus pods tú puedes sacarlos y puedes mandarlos a Logstash o lo que te dé la gana el monitoring igual puedes hacer monitoring de tus pods que tu CPU de la máquina sea tal o cual bueno a ti como programador te importa bastante poco tú lo que quieres es que tu aplicación que tú des de fin de tus recursos básicamente funcione correctamente pero las abstracciones son muy buenas realmente lo que ocurre es que la gente utiliza Kubernetes y dice el feedback que yo tengo es que todos estos problemas que tenía antes ahora yo no los tengo porque las aplicaciones Kubernetes se encarga de que la aplicación funcione si tengo algún problema voy al sitio y le digo dame los logs de este pod y puedo sacarlos entonces te facilita la interactuación entre tu aplicación y tu sistema ¿realmente el node es una especie de lo que con GoU ¿no? es una entidad lógica que es una agrupación de contenedores si queréis luego os enseño en la máquina realmente que es lo que ocurre cuando si tú tienes un clúster con cinco máquinas y puedes poner pods si te vas a las máquinas ves que son contenedores y lo que ocurre es que toda esta gestión que tendría que hacer tu manualmente con Docker Runs y Docker y tal y SystemD y si pasa esto y esto otro te lo hace el clúster se acabó muchas gracias ¿no? 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 Gracias.